Derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández ordenó una investigación contra ex colaboradores del ministro en retiro Arturo Santibar por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Las acusaciones presentadas apuntan contra Carlos Antonio Elpizar Salazar, exsecretario general de la presidencia del CJF, quien es señalado de presuntamente ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, indicaron fuentes judiciales. En la denuncia presentada también se involucra al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, una de las áreas del Consejo de la Judicatura supuestamente más utilizadas para presionar a los jueces y magistrados. La denuncia también señala que el expresidente de la SCJN y el exconsejero judírico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, se confabularon para atentar con la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales. En la denuncia también se señala al exdirector del Instituto de la Defensoría Federal, Netsay Sandoval, y el ahora magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien como juez de control y del reclusorio sur, dictó prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra. Dados estos hechos, el ministro en retiro señaló que hay intencionalidad política. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Radio Fórmula, Arturo Saldívar aclaró que, A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, una especie de revanche contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar.